¿En qué momento pasó que el Internet llegó a dominar nuestras vidas? Hey, si ustedes son lo más mínimo como yo, lo último que ven antes de dormir es el teléfono en su mano y apenas se despiertan, lo primero que hacen es ver el teléfono para ver qué pasó en el Internet mientras dormíamos. Así que no más por fines de observarlo, quiero hacer un pequeño repaso de los pequeños o grandes modos en los cuales el Internet ha cambiado el cómo vivimos hoy en día, como por ejemplo el cómo jugamos videojuegos. La gran mayoría de los juegos de hoy se juegan en línea. En una vieja época nos reuníamos en las casas de la gente a hacer cosas que se llaman fiestas de LAN, donde en esencia conectaba las computadoras para jugar en una pequeña red local con un servidor privado que estaba ahí. Para mí es muy fácil ver la división generacional que hay entre la gente que no entiende que los juegos se juegan en línea versus la gente que suele ser un poco más mayor, que no entiende que los videojuegos no tengan final o modo campaña. Parece chiste. El Internet también ha estado cambiando los dispositivos de comunicación que tenemos en la casa y por eso no me refiero a la pérdida de los teléfonos de casa, sino que, por ejemplo, hoy en día es muy normal toparse con gente que no tiene o usa los timbres de la casa. ¿Por qué? Porque ya llegué. Me abres otra muy interesante. En los sistemas de educación hoy en día es sumamente normal que todo el mundo tenga su tablet o su compu o en el peor de los casos su celular para bien o para mal. Pero piensen cómo esto cambia la dinámica en los salones. Si un profe está explicando alguna cosa que alguien no entiende bien que se podría asumir que esa persona podría estar ahí mismo googleando o usando Wikipedia para tratar de desatrasar el tema. Miras el profe sigue explicando. Yo sé que los métodos de enseñanza varían, pero créanme que hay mucha gente que hoy en día en esencia está aprendiendo todo en línea desde el salón. Curiosamente otra cosa interesante que está cambiando porque tenemos el internet, el cómo conocemos gente. Es un hecho que la gran mayoría de encuentros interpersonales hoy en día suceden vía el conocer a personas en línea, sean apps de ligue, websites y cómo impacta esto es que estamos teniendo una magna pérdida de terceros espacios alrededor de la ciudad que por si no lo tienen presente, el primer espacio es donde duermes o donde vives. Básicamente el segundo es donde trabajas y el tercero es donde vas por motivos de ocio. Les dejo a ustedes la pregunta de cómo están conociendo gente nueva hoy en día, que lo interesante de las dinámicas en el Internet es que todas nos llevan a lo individual. Netflix desarrolla los algoritmos de las películas que quieres ver tú. Entonces tu Netflix es solo para ti. YouTube, Tik Tok, Instagram, todos esos algoritmos están hechos solo para ti. Y curiosamente, como mejor funcionan los algoritmos de consumo, es que si nos presentan a otras personas, entonces vamos a buscar esas personas en específico, lo cual entonces lleva a que por fines de consumo también conectemos con gente directamente. Digo, esto no nació con el Internet, pero hay mucha gente que va a las películas solamente porque un actor o actriz está presente en la película y ya donde se reflejaba este tema del cambio algorítmico que persigue esta búsqueda de lo individual. Spotify nos sugiere más nombres de personas que de bandas. Y aún así hay gente que consume música de bandas porque una persona en particular está ahí. Entonces otro curioso cambio que ha estado sucediendo con esto del Internet es que las bandas musicales no les va tan bien como los actos solos, cosas que han estado cambiando. Y oigan, no es queja. Solo quiero observar que estas cosas están pasando. Así como por ejemplo, mucha gente hoy en día ya no escucha ni CDs ni álbumes completos y no escucha solamente la canción que quiere escuchar, porque de nuevo los algoritmos nos permiten favorecer la búsqueda de solamente una canción. De hecho, debido al cómo escuchamos música hoy en día, las canciones más populares hoy en día son bastantes veces más cortas que las canciones que se producían antes. Y mi favorito de los cambios que han estado sucediendo con esto de la existencia del Internet es que hoy en día tenemos un boom de creatividad algorítmica, llamémosle así. Y qué es la creatividad algorítmica? Un modo creativo donde en vez de pensar en tener que hacer las cosas desde cero para proponerle una idea a alguien, lo que haces es que buscas algo que ya esté hecho y luego lo modificas, como por ejemplo un generador o un creador de logos o de imágenes o de diseños. Pensemos por ejemplo en el desarrollo de websites. En vez de diseñar un sitio desde ceros, buscamos un template que ya esté hecho y lo ajustamos para nuestras necesidades. La creatividad algorítmica que de paso existe porque tenemos buenos buscadores y buenos generadores. Es un muy interesante modo de creación que de nuevo no se inventó con el Internet, pero que hoy en día está muy presente gracias al Internet, que si lo piensan, hasta hace muy poquito no existía. Hasta hace muy poquito fue que aparecieron estas dinámicas que hoy en día damos por hechas, como el irnos a dormir con el teléfono en la mano. ¿Hace cuánto tienen un smartphone ustedes? Yo recuerdo un profesor de matemáticas que me regañaba diciéndome que nunca iba a tener una calculadora conmigo donde sea que yo fuera. Y hoy en día hasta me baño con ella, profe. ¿Cómo le ve? Pero bueno, el Internet, como diría Sarita, donde pasas frente a las fronteras, valles y cordilleras y brincas los obstáculos rompiendo todas las barreras. ¿Cómo les ha cambiado esta herramienta a ustedes la vida? No más por curiosidad. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Cómo se lleva la actriz en el alcalde? Gracias.